No le ponemos unos ruedines como se ha hecho toda la vida. Coño, porque los ruedines ya son peligrosos a tu edad, que se quitan a los cinco años. No, si habrá lo peligroso va a ser ir con ruedines. No te jodes, si quiere también le quito el manillar y le quito el asiento y me pongo a hacer manavares. ¡Toma por culo la bicicleta! No se va con bicicleta, coño, ya está. ¡Hipi, me cierra! A ver, Antonio. ¿De verdad crees que se liga más con la bici? Con la bici se liga mucho más, Pedro. Es que me da mucho miedo. No, coño, ¿tú quieres ligar o no quieres ligar? Sí. ¿Y confías en mí? Vamos a hacer una cosa. Confía en mí. Venga, siéntate. Vale, esto es una bicicleta, ¿vale? Esto es una silla, es una silla, ¿vale? Y vamos a hacer un simulacro de que es una bicicleta. Así que venga, agárrate al manillar. Al manillar de la bici, no de la chopper. Venga, sube los pies con un pie cada pedal y vamos a ir pedaleando, ¿vale? Estoy contigo, estoy contigo. Vamos andando, vamos andando. Bien, bien, bien. Venga, vas tú, vas tú tranquilamente. Vamos a imaginar que estamos en Malasaña, ¿vale? En la calle Espíritu Santo. A mí en La Palma me gusta más. Aquí en La Palma, perfectamente. Vamos sobre la calle La Palma, que es preciosa, paseando un domingo sonriendo porque estamos muy contentos. Y allí viene tu amigo Antonio. Antonio, saluda, saluda. Venga, saluda a tu amigo Antonio. Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, mira que bien voy con mi bicicleta. Mira que bien voy con mi bicicleta. Perfecto, ya la tira para adelante. Venga, mira, venga. Vas tú, vas tú, vas tú, vas tú. Te dejo, te dejo, te dejo. Voy sola, voy sola. Vá solo, vá solo, vá solo. Mira a las chavalas, mira a las chavalas, mira a las chavalas. Muy bien, muy bien. Guapa. Olé, toca el timbre, que te vean. No, no, rin, 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 rin. Rin, 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 rin. Venga, muy bien. Tira para adelante. Venga, Malasaña a tus pies. Vamos. Va solo, sonríe. Venga, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Malasaña es mía. ¿Lo tienes? Malasaña es mía. Malasaña es mía. Ay, lo tienes, lo tienes, Pedro, lo tienes. ¿Lo tienes? ¡Lo tienes, sí! Venga, ¿estás listo? Malasaña es mía, Malasaña. Nos vamos. Pedro, ¿qué es eso? ¿Qué? El casco, el casco no se pone, tío. No, mira, yo el casco me lo pongo. Bueno, pues con el casco, coño, vámonos. Me apetece disfrutar la vida y punta. Sentirá que no puedas cambiar. No te ríes, te hace gracia. A mí no me importa que seas mal, tío. Mira, Amanda, no, esto es lo que no puede ser. O sea, te digo mil veces que no te convengo. ¿Y tú quieres follar conmigo todavía? ¿Ves cómo no quiero follar? Solo quiero encontrar a ese chico. Que puede ser muy malo. Pero que no le cuesta nada enamorarme. Pues lo único que te decía antes, que intentamos que esto sea como un sitio así de paz, tranquilito. Ah, tranquilidad. Perfecto. Si es que yo lo que estoy buscando es eso, justo la tranquilidad. Oye, y eso además es una mogollón, está muy bien. Sí. Sí. Sí, mira. ¿Y ahora qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos ahora? Claro. Bueno, lo de la nómina, ¿no? Lo que... Es que eso es un poco rollo, ¿no? O sea, lo de la nómina hablar ahora... Ya, pero es que ahí la casera es un requisito indispensable que nos obliga. O sea, mientras tanto, pues... Bien. Bueno, es que no sé si me atrevo, ¿sabes? ¿No sabes si te atreves? Pues atrévete, ¿eh? Que no pasa nada, si no hemos hecho muchas cosas, no se me sale bien. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? ¿Para casa? Ya, me ha hecho un rato. ¿Te gusta el barrio? Claro. ¿Tienes un minutito para hablar conmigo? Ya me han contado anoche. No sé, primo, estoy muy cansado. Muchas rezas cada día. Si me llamas primo, ten los cojones de mirarme a los ojos. ¿Tienes miedo? Un poco. Mira, no vas a tocar ni un puto gramo de farlopa más en este barrio. No, 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 que tires para tu casa. Pues si mi casa es esta, coño, que tengo todas las cosas arriba. Tu casa está en la puta calle. Si tengo todas las cosas arriba, tendré que subir a cogerlas, ¿no? Te das la vuelta y que te tires, me cago en Dios. Esa es la vuelta y que conmigo lo端巡� har you know. Si отпrave dos cosas innanzukas. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No.